Música Solo por amarte lo daría mi vida Solo por quererte y tenerte siempre junto a mi Eres mi delirio, me quitas la vida Yo vivo pensando que tu algún día serás de mi Yo te puedo amar sabiendo que tu corresponderías Al cariño que yo siento por ti desde el primer día Te llevo en mi ser y no puede ser que yo sufra tanto Yo te puedo amar, yo te puedo dar todo mi querer Tú sabes muy bien que para lograr lo que tanto ansío Daría por ti mi vida y mi ser solo por amarte Solo para ti será mi querer, vida de mi vida Depende de ti, dame tu querer como yo te di Música 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 Música